Si sientes que no te van a dar permiso, me va a pasar por todos nosotros. Ándale. Por favor, tengo que pensarlo. Tal vez creo que necesitas una motivación y ahí viene. Sé que te gusta vería nada. Si no le dices, yo le voy a decir. Dile. Claudia, ya sientes bien, por favor. El vestido azul yo pienso que está padre. Pero si me gusta más mi negra, porque si te llegas a sentir mal o una cosa de esas, nos vamos. ¿Segura? Sí, el chiste es que vayas. No sé qué voy a hacer sin ti en la fiesta. Y si no lo haces por ti, hazlo por mí. Bueno, sí voy a ir. ¿Sí? Sí, gracias. Hola. Voy al rato a una fiesta. Vendrán mis amigos por mí. Está bien. También me van a regresar. Bien. Hay dinero en la mesa por si quieres comprarte algo para comer. No sé si tu mamá volverá. ¡Gracias! ¡Woo! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? ¡Listo! ¡No, gracias! ¡No pasa nada! ¡Hola! ¿Qué haces aquí? Es que vi que saliste de la fiesta y se me hizo raro. Es que vine con Matías, Ari y Clau, pero cada quien se fue por su lado. Cada quien está tomando caminos diferentes. ¿Cuál crees que sea tu camino? No tengo ni idea. ¿Y tú? Tampoco, la verdad. ¿Qué te animó a venir a la fiesta? ¿Cómo sabías que no iba a venir a la fiesta? Es que... Le pedí a León... Que... Le preguntara a él si vendrías. ¿De qué quieres hablar? Tal vez... Debermiendo que te lo sea. ¿Adrián? ¿Sí? Creo que tengo que ir. Creo que tienes que ir. Regreso, ¿va? Sí. Ok. Pero no me voy a irse a dejar. No. Al parecer me tomó más tiempo del que... ...creía. ¿Emma? ¡Emma! 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 ¿Has visto a Emma? ¿Qué? ¡Ari! ¡Ari! ¿Has visto a Emma? ¡Ari! A ver, a ver... ¡Ari! ¿Has visto a Emma? ¡No! Estaba allá arriba y... ...no está. ¿Cómo que no está? Muy bien. Pero está... En un momento porque va aquí... Oye, también está con la misma... Con un día están con un hombre... ...y luego se van con otro... Wait, no digas... Dejame. ¿Qué es eso? Sí, es un culposo. Eh, tiene una correa por esta perra, eh. ¿En serio? ¡Ey! 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 ¡También mira cómo iba vestida! O sea... Y él también tiene un poco de culpa. Quien va vestida así... ...llámame muchísimo la atención. ¿Cómo puede ser eso? Están intentando localizarla... ...pero pues nada más no apareció. ...no me caía. Yo creo que fue un líder ahí de la vida. No, no sé. No me caía. No me caía. No aparecía... ...esto fue otra vez en ella. Pero es que también... ...el que se lo pondría a una tienda sola... ...con quizás... ...el que se vestía de esa manera... ...entonces ya está en el sofá... ...estaba que... ¿Han visto las noticias? Yo sí. Las veo todos los días. ¡Chao! Al principio... ...esperaba que dijeran algo de Emma. ¿Algo? Algo... ...que me dejara dormir. Algo que me quitara la culpa. Lo que fuera. Al día siguiente que... ...Emma desapareció... ...todas la estaban buscando. Y ahora... ...su rostro... ...ya no aparece. Ya no tiene nombre. La convirtieron en una cifra. Se detuvieron. ¿Quién la está buscando? ...y quedó. Y no estén... ...es un lado. ... ... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video